Se nos dice que la Revolución Mexicana fue la primera revolución del siglo XX. Bueno, si las matemáticas no mienten, 1905 fue antes de 1910 y fue la primera irrupción de masas en la historia del siglo XX. En Rusia, como ustedes saben, mandaba desde la Edad Media un régimen tipo medieval encabezado por el zar Nicolás II. Cuando llegó el año de 1905, Rusia estaba en guerra con Japón. La gente estaba muy cansada de las derrotas de su propio ejército, los trabajadores pasaban hambre. Los primeros revolucionarios habían empezado a organizar sindicatos ilegales totalmente perseguidos. Además de perseguirlos y meterlos a la cárcel, al zar y a su policía se le ocurrió un recurso. Organizar sindicatos que podríamos llamar charros. Un policía apellido Subatov organizó un movimiento sindical ya cooptado, supuestamente leal, para competir con los sindicatos reales. Pero sucedió una cosa, que los sindicatos de todas maneras estaban hechos de obreros y obreras y entonces pasó algo inesperado. En enero de 1905, un cura, un cura de la religión ortodoxa, que se llaman Popes, que se apellidaba Japón, para mantenerse al frente de uno de estos sindicatos subatovistas o charros, convocó a la gente a una marcha al Palacio de Invierno, donde vivía el zar, en la ciudad de San Petersburgo. Entonces, los trabajadores fueron en procesión, llevando respetuosamente retratos del propio zar y exigencias. Queremos tener jornadas limitadas, queremos tener salarios dignos, queremos que no nos metan presos si nos organizamos, cosas así. Y el lenguaje con el que formularon sus peticiones era muy respetuoso. Padre de todos los rusos, majestad, zar nuestro, le pedimos, le rogamos, atienda a sus hijos, los trabajadores rusos. A pesar de este rollo, cuando el zar sintió que venía hacia su Palacio una marcha multitudinaria, le dio miedo o algo y mandó sencillamente a ametrallar a los hombres, mujeres, niños, ancianos que venían marchando hacia él. Esto ocurrió en enero de 1905, un día domingo. Los trabajadores no podían marchar otro día, porque era su único día libre. Y venían con sus mejores trajes, con sus trajes de domingo, a ver si veían al zar. Y lo que encontraron fueron las bayonetas del ejército, que provocaron una de las mayores matanzas de la historia. Y eso detonó la ruptura entre el zar y la población obrera de esta ciudad, San Petersburgo. Luego, ese año, pasaron un montón de cosas, algunas de ellas famosas por la historia. En una ciudad al sur de Rusia, o mejor dicho, al sur de Ucrania, en Crimea, en el puerto de Odessa en particular, un acorazado, un barco de guerra, en el verano se amotinó. El acorazado se llamaba Potemkin, en honor de un antiguo ministro ruso. Y los marinos de ese barco se pasaron del lado de la huelga que los obreros llevaban a cabo en la ciudad. También fueron reprimidos. Y después se soltó lo que en ruso se llama un pogromo. Esta palabra rusa, de la época zarista, significa que la policía organizó a que la población más atrasada, los delincuentes, las bandas antisemitas, los que odiaban a los judíos, es decir, tuvieran por unos días mano libre para cometer cualquier tipo de atrocidades y crímenes. Entonces, se soltó el famoso pogromo de Odessa de 1905, que fue importante por una razón, porque quedó claro que la policía no iba a defender a los obreros. Más tarde, en octubre, después de una huelga general de todo el país, los diputados, los obreros en huelga de esta ciudad, San Petersburgo, eligieron entre su mismo seno diputados, o sea, a uno de los obreros por cada fábrica o taller de 100, eligieron a un obrero o una obrera. Era una sociedad, en ningún país del mundo en esa época tenían las mujeres voto igual. Y sin embargo, este Consejo de Diputados Obreros, que en Rusia se dice Soviet, era un órgano de poder donde obreros y obreras por igual estaban representados, algo muy novedoso. Pues bien, este Soviet siguió organizando huelgas y obligó al SAR a hacer lo que nunca hubiera soñado, que era permitir un régimen parlamentario y una amnistía, o sea, liberar a todos los presos políticos de ese momento, que eran miles. Y sin embargo, el Soviet de Petrogrado, que estaba encabezado por un joven de... A ver, ¿qué edad tendría si alguien nació en 1879? ¿Qué edad tendría en 1905? Como veintitantos años. Veintiséis. Un joven de veintiséis años, que era militante marxista, que se llamaba Leon Davidovich Bronstein, y se hacía llamar Trotsky. Que era militante marxista, pero no pertenecía a ninguna de las facciones marxistas, de las dos facciones, los mencheviques y los bolcheviques, él en ese momento era independiente, y entonces le tocó desde ahí dirigir este órgano de poder obrero. Es una cosa muy particular, ¿no? La primera vez en la historia del mundo que los trabajadores tuvieron un órgano de poder contrapuesto al de la monarquía zarista, un órgano de poder propio. Al final, conforme la huelga decayó, el gobierno zarista decidió que no podía tolerar la existencia del soviet, y en el mes de noviembre irrumpió en una asamblea de este soviet y los arrestó a todos, incluyendo al propio Trotsky. Este libro, Leon Trotsky lo escribió en la cárcel, después de haber vivido esas experiencias. Todavía en diciembre, en otra ciudad, que no era entonces la capital, era la segunda ciudad de Rusia, Moscú, los bolcheviques intentaron un nuevo intento revolucionario, y una insurrección que fue reprimido en Moscú, en diciembre de 1905. Y después, poco a poco, el zar fue, en los siguientes años, el zar fue poco a poco echando para atrás las conquistas de esa revolución. Entonces, nadie mejor colocado para vivir esa experiencia que Leon Trotsky, que además era un escritor muy notable, considerando que su fuerte era la política, como escritor no cantaba nada mal las rancheras. Decía un crítico literario, que ni siquiera que era izquierdista, pero no trotskista, que Rusia, cada generación de rusos tuvo genios literarios, como Pushkin, Dostoyevsky, Tolstoy, etc., Gorky, excepto la generación esa. Y decía Edmund Wilson que la razón es porque el mayor genio literario no se dedicó a la literatura, sino la revolución, y era Leon Trotsky. A Paco Ignacio Taibo le gusta este libro en particular, siempre cita una parte donde empieza a ser Trotsky una metáfora de la revolución en donde la vuelve un personaje. Dice cómo la revolución se sube al tren y recorre las ciudades, llamando a los obreros y haciendo a un lado bruscamente a quien no la escucha. Cómo la revolución se disfraza de huelga, pero sin dejar de ser ella misma la revolución. Es realmente una prosa muy chingona, para decirlo pronto. Y por eso tenemos este libro. Este libro forma parte de un proyecto más largo, de conmemorar este año de 2017, que hace exactamente 100 años, en octubre de 1917, tuvo lugar una nueva revolución obrera. Esta vez sí logró darle el poder al soviet, primero de San Petersburgo, que para entonces se llamaba Petrogrado, y después de todo el enorme territorio de Rusia. Vamos a hablar más detenidamente a lo largo de esta feria, de esa revolución, y de lo que trajo, y por qué de todas las revoluciones que ha habido en el siglo XX, son muchas, por ejemplo, cómo cayó la monarquía alemana, pues con una revolución. Cómo cayó la monarquía española, con una revolución. Y sin embargo, la revolución rusa fue especial, porque fue la única que llevó a los trabajadores organizados al poder. La primera, al menos. Estamos como parte de esta conmemoración, es chistoso, parece que queremos dar la contra. Conmemoramos la revolución de 1917, porque estamos en 2017, publicando un libro que se llama 1905. Parece que estamos contraponiéndonos a nuestro propio propósito, pero en realidad es el primer capítulo de esa historia que concluyó en la revolución rusa. Por ejemplo, yo he estado estudiando en particular el impacto que tuvo en la igualdad entre los sexos, la revolución rusa. Fue la primera revolución que llevó a las mujeres al gobierno, a puestos de gobierno. Fue la primera que declaró legal, y no solo legal, sino un derecho, el aborto, etc. Bueno, de eso podemos hablar en otro momento. Nada más quería anunciarles, ahorita ya volaron, pero en ese tendedero de allá estamos poniendo algunos poemas. Algunos son los que conformaban lo que Paco Ignacio Taibo llamó el cuaderno verde del Che. Era un cuaderno verde que el Che llevaba consigo, lleno de poemas, en el momento que fue asesinado, hace precisamente 50 años. A veces, algunos de los poemas son eso. Otros son poemas de escritores soviéticos y escritores de todo el resto del mundo, a la revolución rusa. Está indicado a cuál conjunto pertenecen. Y nada más, quería leerles yo uno de ellos, que es precisamente de un escritor estadounidense, de un escritor negro, de un escritor homosexual, que vivió en Estados Unidos, que se llamaba Laxton Hughes, y que era comunista. Y pasó un tiempo en Moscú, y desde Moscú se enteró de que la revolución rusa ya era tema de estudio serio, entre comillas. Este año vamos a ver, ya estamos viendo, este mes, la portada de la revista Nexus y la portada de la revista Letras Libres tienen variaciones de la hoz y el martillo para que los intelectuales nos digan por qué nunca jamás hay que volver a intentar algo parecido. El Colegio Nacional está organizando una serie de charlas sobre las revoluciones, etc. Todo el mundo va a hablar de esto. Entonces me parece bien este poema de Laxton Hughes, que se llama Carta a la Academia. Los hombres distinguidos que llegarán a clásicos y que ahora son viejos y con barba, o bien que ya están muertos y enterrados, han aceptado hablarnos sobre el tema de la revolución. Quiero decir, los hombres distinguidos que escriben bellos libros en torno a la derrota de la carne y al triunfo del espíritu, que se venden por ciertos de millares y que se estudian en las preparatorias, y a los que lee la gente más selecta, hoy se han dignado hablarnos sobre el tema de la revolución, donde la carne triunfa y también el espíritu, donde el ávido vientre se alimenta y no hay gente selecta y el pobre es poderoso y ya no es pobre, y jóvenes por cientos de millares pueden crecer sin hambre y estudiar y quererse y propagarse con el cuerpo y el alma desencadenados, sin que mi señor, diga un plebeyo, jamás ha de casarse con mi hija, ni el rabino se indigne por el apareamiento de judíos y congentiles, ni haya un Kipling que escriba que nunca el uno al otro encontrará. Pues ya se han encontrado. Mas por favor, distinguidos señores, puesto que son ustedes tan barbados, tan viejos y tan sabios, y que escriben mejor que todo el resto, y que tienen espíritus que triunfan a pesar de las hambres y las guerras y la maldad de ustedes, y puesto que sus libros se han alzado hermosos y serenos, más allá de las luchas, a los estantes de las bibliotecas y a los pupitres de los estudiantes para volverse clásicos, háblenos sobre el tema de la revolución. Quisiéramos saber qué coños dicen. Gracias. La razón que estamos, el motivo o lo que nos permite regalar estos libros es que la Fundación Rosa Luxemburg nos lo permite. Las ventas que sacamos de los libros que algunos de ustedes nos donan y otros compramos, se dirigen a publicar libros como estos, de regalo. Los regalamos en muchas ferias como esta y en otras circunstancias parecidas. Les pedimos, yo espero que alcancen, pero les pedimos de todas maneras que si son una familia se queden con uno, nada más por familia, que los compartan, que los presten. Es verdad que prestar un libro se parece demasiado a regalarlo, porque quién sabe qué destino vaya a tener. Pero regálenlo, o sea, pero préstenlo de todas maneras. Y si se los prestan, devuélvanlo, porque devolver un libro también se parece mucho a regalarlo. Entonces, estamos distribuyendo estos libros. Vamos a tener otras actividades vinculadas con este tema y con otros parecidos. Hoy, para empezar, el viernes próximo, vamos a regalar un libro de Lorena Paz Paredes, el viernes próximo, de hoy en 8. Ella y yo vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. Ella estudió el lado campesino de la Revolución. Un lado un poco menos estudiado, porque no fue una revolución centrada en el campesinado, como la de México, pero en la que el campesinado tuvo un gran papel. Y yo voy a hablar precisamente sobre el tema de la mujer en la Revolución de Octubre, porque me parece una medida que nos da una pista de qué tan radical fue esa revolución y por qué es la única que celebramos tantos años después seguimos recordándola. Hoy, no se vayan, porque el programa sigue de lujo. Federico Mastro Giovanni, el periodista, va a presentar el libro El asesino que no seremos. Lo presenta Arturo Rodríguez García. Después de esa presentación, nuestro compa, Paco Ignacio Taibo II, va a estar con nuestro invitado italiano, el escritor Bruno Apraya, en una tertulia, hablando de escritor a escritor sobre eso. A las seis de la tarde, va a ser la presentación de Llegamos tarde a todo, con Fernando Rivera Calderón. Y a las siete, la historia a debate, donde Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Pérez Arce, Armando Bartra y Paco Ignacio Taibo, van a hablar de Lázaro Cárdenas. Entonces, es un día que realmente no tiene desperdicio. Todos los días realmente están de este nivel. Muchas gracias por estar aquí. Y pues vamos a proceder. Nos gusta, tenemos este ritual. No se muevan de sus lugares, porque tenemos un ritual que nos gusta hacer. Que cuando somos muchos y regalamos un libro, nos gusta que la gente lo levante y sacarle una foto. Entre otras cosas, para demostrarle al... Esperen, esperen, esperen. Cuando... Para empezar, dicen que los mexicanos no leen. Yo a veces digo, si leyera no nos daríamos abasto. Lo que ocurre es que los libros son muy caros. El único que no lee, vive, trabaja aquí enfrente. Bueno, no trabaja. Bueno, hay varios que no leen. Uno al que hay que informar es que se dice leer y no leer. Que la astronomía no es lo mismo que la astrología. Miren, es la casa de las visitas, dicen. A veces viene un visitante rara vez, que no le... Habría que darle... Y sin embargo, tiene unos murales impresionantes, francamente. Algo que... O sea, no hemos vivido nosotros una revolución como la que estamos hablando, pero hemos visto la energía popular. Este mismo mes, no hay que ir 100 años atrás, este mismo mes, vimos quizá miles, quizá decenas de miles de ciudadanos de todo tipo, especialmente jóvenes, volcarse a las calles, hacer lo que el gobierno supuestamente debe hacer, mientras la policía los veía sentaditos. Entonces, eso nos demuestra lo que somos capaces. ¿No? Claro, para una revolución se necesita algo más que energía. Se necesita conciencia y organización. Ese es el reto. Para eso estamos aquí. Para la parte de la conciencia, al menos. Pero miren, miren cómo sí se puede, cómo la gente no le falta ganas de trabajar por los demás, de ayudar. México es un país donde cuando se cae un edificio la gente corre, pero no corre del edificio, sino hacia el edificio, a ver si puede ayudar en algo. Eso es impresionante, compañeros. Esa es la gente que hace revoluciones. Claro, hay otras condiciones de las que se puede hablar, pero no se puede negar que hay esa energía, esa generosidad, esa solidaridad entre la gente. ¿Qué falta entonces? Pues esa es nuestra tarea, ver qué es lo que falta. La gente pide libros y me parece que estuviera yo en una clase y me piden la palabra, pero no, lo único que están pidiendo son libros. La historia posterior de la Revolución Rusa, con todos sus problemas, con su aislamiento, su terrible aislamiento, el hecho de que fuera la única revolución exitosa en el mundo, provocó varias deformaciones, provocó la pérdida de la veracidad y de la democracia interna. Pero aún con esos grandes problemas, la caída de la Unión Soviética en 1991, 92, nos demostró lo que significaba. ¿Por qué? Porque en la propia Rusia la gente sufrió una caída en su nivel de vida tan pronunciada que nos demuestra lo que significaba la Unión Soviética. En el resto del mundo, donde la existencia de la Unión Soviética había inspirado luchas que conquistaron nuestra jornada de ocho horas, nuestro voto a las mujeres, nuestra libertad de pensamiento en muchos casos, esas luchas ya no dejaron de inspirarle miedo a los poderosos y por eso entró lo que muchos llaman el neoliberalismo o los grandes ataques a la economía popular que hemos vivido desde entonces. Incluso, una reflexión, a mí me dio mucho gusto ver a los jóvenes operando en este año, igual que operaron en el 85, con la misma energía, la misma solidaridad, la misma valentía, pero mucha menos organización, los sindicatos, las organizaciones barriales, esta vez tuvieron que ser, fueron desbordadas, en cierto modo, qué bueno, pero en cierto modo, qué malo, porque quiere decir que no fueron suficientes, que no estábamos organizados, los que nos fuimos a sacar escombro, nos conocimos ahí, sacando escombro, unos a otros, no nos conocíamos antes, no estábamos organizados, a ver si aprendemos la lección y nos organizamos, ¿no? Si somos colonos, nos sumamos a nuestras organizaciones de colonos, si somos trabajadores, a nuestras organizaciones de trabajadores, y si pensamos políticamente, nos sumamos a los que pensan igual que nosotros y vamos viendo cómo le hacemos, vamos viendo cómo le hacemos, porque la historia nos demuestra que las cosas más inesperadas pasan de un día para el otro y hay que estar preparados para todo. Muchas gracias, entonces ahora sí procedemos a sacarnos, a que Penagos, que es nuestro fotógrafo oficial, nos saque una foto. ¿Saben qué? Ver a un auditorio como este levantando el libro le da sentido a nuestras vidas, compañeros, a todo el equipo de la brigada que ha trabajado meses para preparar esta feria. Muchísimas gracias, de veras, muchísimas gracias. Gracias.